Música Información relativa al consorcio de residuos de la zona de Xocho sobre todo porque es en este nuevo lugar, por ejemplo, las dos mismas puntas el día de hoy de mayo, como para que tenemos una reunión para tomar actas, etc. Y bueno, si tienen algunas acuerdas importantes, queremos comunicarnos así como publicar también la presentación o presentar ya un poco la imagen corporativa del consorcio y alguna otra idea que da como, digamos, como punto seguido a lugar de ser trabajado en estos años de esta legislatura donde el consorcio de residuos ha tenido una dinámica propia, saliendo un poco de la inercia ralentizada que se tenía y que deja preparada una serie de actividades, propuestas y proyectos que lógicamente no se habrán culminado en un mes, pero sí seguramente en los próximos cuatro años. El pasado día de mayo tuvo lugar, como decía, la reunión estando en la Comisión de Gobierno como en la Comisión de Gobierno del Consorcio y se plantearon, entre otras cosas importantes, con la contratación de varios servicios para lograr de que hacer con las modificaciones de crédito. Por un lado, un servicio de comunicación para los años siguientes, aunque ahora presentaremos lo que el servicio de comunicación ha preparado mediante contratómeros para esta primera etapa, pero posteriormente habrá una licitación más alta y también lo que son las mejoras de los ecoparques que permitirán en este momento encarar a postar en marcha de un servicio y posteriormente dar continuidad a un servicio de ecoparques móviles que ofrezca a todas las localidades consorciadas que lo deseen, porque es de inscripción voluntaria, que lo deseen un servicio que permita acercar la recogida de residuos de manera selectiva, sobre todo de los residuos que son más contaminantes o que pueden tener el mejor destino si van directamente a un terreno para un mejor tratamiento. Esta es una de las apuestas serias porque se entiende que cuanto más cercanías se tenga con el consorcio, el ecoparque con la población más incrementará la tasa de recuperación, de mayor recuperación a hablar. También se presentó en esta reunión la imagen corporativa del consorcio, que es llamado CREA, pero que está claro que es un consorcio de residuos, y la imagen de una semilla que crece, es una imagen de economía circular, un poco de recuperación medio de ciclación, que conecta un poco la teoría de la realidad de las personas que tenemos residuos con la naturaleza que es quien finalmente, si no son bien tratados, sale perjudicado, y si son bien tratados, salimos carácter. Esa es la idea que se presentará también en el frontal del ecoparque móvil, que ahora también se presentará como un nuevo que como lo tendremos por acá, como va a funcionar en toda la comarca, así como en otros documentos. En esa reunión del consorcio también se presentó el resumen de lo que había sido el trabajo técnico, de la comisión técnica para aprobar el proyecto de gestión, y que desafortunadamente no llegó a decir puede ser aprobado en su totalidad, pero si se dio el visto bueno a la mayor parte más del 80% de los trabajos en relación a lo que serán las inversiones en la planta, a lo que serán la maquinaria, lo que serán los temas de horno energético, prácticamente el tema de elecciones de envasos, prácticamente el 80% del plan de gestión estaba ya revisado, y aún dudamos si posiblemente, bueno, los tiempos son los que son, si se le ha transmitido a la empresa Bersa la necesidad de hacer unas pequeñas declaraciones sobre los conceptos que no fueron aprobados, porque la comisión técnica no había visto bueno, y aún, bueno, si la empresa Bersa se le ha dado tantísima presa, o la empresa Bersa se le ha dado la aprobación, pero seguramente eso no ocurrirá ahora y tendrá que ir a ocurrirá en otro momento. También presentaríamos conectando la imagen a la web que tiene el consorcio, que permitirá ser un canal de comunicación con la ciudadanía para aclarar dudas sobre cómo se recicla, cómo se puede hacer mejor, los indicadores se pueden prestar, la posibilidad de algunas ayudas cuando hemos hecho unos trabajos sobre reciclagio, algunas campañas informativas, y de modo, pues, unos perfiles tanto de Facebook como de Twitter, que ayudará a que haya una mayor, una mayor presencia junto a la población. El ideal mayor que es que la gente entienda que el tratamiento de los residuos no es una cuestión externa de alguien que lo hace y desaparece, sino que es una implicación propia de cada familia, de cada ciudad. Aquí sí que también hay que diferenciar, la recogida de los residuos sigue siendo una competencia municipal, el tratamiento es una competencia consorcial. Y eso es un problema que parece que la gente no termina de entender, porque uno deja la bolsa en el contenedor, y en el siguiente contenedor está vacío. Hay un trabajo que ha hecho el ayuntamiento, en cada uno de los tres municipios del consorcio, pero que solo ya tienen la gestión directa, los demás municipios tienen unas empresas, todas las empresas dan el servicio adecuado, pero luego el tratamiento se da en una planta, que es de momento en propiedad de Baerza, el consorcio ya tiene una acción de Baerza, y por lo tanto, Baerza es un medio propio, y da servicio al conjunto de las formaciones. En el sentido de los nuevos proyectos, lo que también se está realizando es, bueno, a unas convocatorias del Ministerio de Medioambiente, el consorcio se ha presentado para encontrar más diversas subvenciones de cara a los proyectos de reciclaje, tanto a nivel de proyectos que irán a las escuelas, como que irán a familias, el tema de las compostadoras, así como intentar mejorar los equiparques móviles, que permitan finalmente que las equiparques móviles sean variadas, sean amplias, y se logre esa cercanía. Con nuevas tecnologías que permitan también tenerlo todo informatizado, y por lo tanto, finalmente, cuando el consorcio termina un trabajo que son más costosos, seguramente contar con una tasa en la que las personas, que permite que las personas que reciclan más tengan un descuento en aquello que pagan. Y eso es, digamos, un deber que se ha quedado casi hecha, pero no será para la propia etapa. Y yo casi diría una palabra excelente, Oscar, que nos puede decir un poco más sobre los proyectos que está hablando. Sí, pues el presidente prácticamente ya lo ha presentado todo bien, de lo que queríamos comentar en esta ocasión de hoy. Básicamente, indicar que la imagen nueva que presentamos ahora la consideramos muy necesaria, porque, como comenta el presidente, la recogida de residuos es competencia de los equipamientos, pero el tratamiento y eliminación posterior del consorcio, y prestamos varios servicios relacionados con estos a la ciudadanía. Por tanto, la imagen unificada de todos los servicios que presta el consorcio era importante, tanto para el tratamiento de la planta como para la red futura de ecoparques consorciados, consideramos necesario. Y por ello mismo, también, viendo que era necesaria una mayor información a la ciudadanía sobre lo que hacen los ayuntamientos, en gestión de residuos, y lo que hace el consorcio también, hemos abierto esos canales de comunicación, que bien decía el presidente, de la página web del consorcio, que ya está totalmente operativa, y de las redes sociales para comunicar de la mejor manera posible a la ciudadanía la importancia de una gestión sostenible de los residuos. La semana que viene será la presentación del servicio de ecoparques móviles. Es un servicio interesantísimo, tanto para los ayuntamientos, que ya disponen de un ecoparque fijo, porque lo complementa. Este ecoparque móvil se suele poner en los centros urbanos, y por tanto, la cercanía con la ciudadanía es mucho mayor, y en municipios que no disponen de ecoparque fijo, la hará un servicio completo, puesto que este tipo de ecoparques móviles puede recoger la misma tipología de residuos que en un ecoparque fijo. Y finalmente, el trabajo más importante que estamos desarrollando son los proyectos de gestión, que por una parte está la mejora necesaria de la planta de tratamiento de residuos para adaptarse a la normativa europea, que cada vez es más exigente en materia de valorización de residuos, y también, como comentábamos, la parte de los ecoparques, que es necesario dar un impulso a esa red de ecoparques que hay actualmente en la zona del plan zonal. Y básicamente eran estas puntualizaciones, aunque el presidente ya lo había explicado hoy.